Amelia Vega, el aplauso de gratis, que se oiga Amelia Vega, hear it! A mí no se me da eso de andar en regresar a la palabra, porque la verdad me va a perezar, y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogaste, no pienses que no tengo nada más que hacer, me siento saludable, cual pura y cortesía. La última vez, he estado tan feliz, solo te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo agradecí, ahora estás abajo y estoy arriba. Se te olvidó que me dabas los buenos días, cuando la otra apareció, tu plan de ataque me sanciona, no hay reconquista, conmigo se te fue la peor. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza, te lastimas, más no soy tu servilleta, me feo de aquí, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogaste, no pienses que no tengo nada más que hacer, me siento saludable, fue pura y cortesía. La última vez, estaba tan feliz, hoy no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo agradecí, ahora estás abajo y yo estoy arriba. Te doy cinco minutos, desahogaste, no pienses que no tengo nada más que hacer, me siento saludable, fue pura y cortesía. La última vez, estaba tan feliz, hoy no te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo agradecí, ahora estás abajo y yo estoy arriba. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahogaste, no pienses que no tengo nada más que hacer, me siento saludable, fue pura y cortesía. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Amelio Vega. She turned the stage out. Amelio Vega.